¡Suscríbete al canal! Tenemos que detener lo que sea que estén haciendo Es verdad, me acuerdo Estamos bastante sobreleveados ahora, ¿eh? Acúpate de tus cosas Bla, bla, bla Si nuestra ciudad No creo que todo este tiempo porque ya fue fortificada por una guerra Eh, algo por aquí Vale Estamos bastante sobrelevel ahora, ¿eh? El otro día estábamos underlevel y ahora estamos sobrelevel 37 el Starkal, ¿sabes? Que es murfea con la telepatía Tenemos evolucionada Bluzaur, tenemos evolucionada Sensizuru Bombagrof es lo único que falta por evolucionar Que creo que evoluciona el 35, ¿vale? Reptomotor, va smurfing, que flipas Ah, Ignicon también falta por evolucionar Falta Ignicon y Bombagrof Faltan esos dos, cuando evolucionen ya estaremos Ready, mis panitas Yo creo que para smurfearnos el juego ¿Hay algo en el cielo? ¿Hay algo oscuro en el aire? Hay algo en el aire He venido a investigar, pero esto está más allá de mis poderes Que conecta lo invisible Como cuerdas transparentes Que enlazan lo imposible Me ha recordado esa canción, perdón Hay algo en el aire Paso haciendo direcciones Fechas y nombres Orientando los trayectos Hacia el momento perfecto Si tenéis curiosidad por la canción Es que casualidad, ¿vale? De Shinova Mi grupo favorito Incineral Hostia, que es de agua Bueno, espérate Un par de hostias más Y cambiamos a Ignicon, ¿vale? Toma, quemado Otro de agua Qué pesado, tío Qué malo Vale Pues nada Eh... Pa, 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 pa Bomba de Groff No es la mejor idea, yo creo, ¿eh? Vamos a sacar a Brissaur Ráfaga de Palmera Que es un ataque normal ¡Diiiis! Feinglory 41 Me ha quitado por la carísima, ¿eh? ¿Pero qué son esas hostias? ¿Hala? Pero hola Hola, 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 hola ¿Qué está pasando? ¿Qué son esas hostias? Vale, explícaselo, Bomba de Groff Explícale cómo funciona esto Anda Eso es mi Bomba de Groff, coño Rautísimo Uno de vida Perfecto Quemándose Muy bien Vale, Bomba de Groff es el puto Vamos Ya está, ¿no? Vamos a cambiarlo Buah, imagínate cuando suba a nivel Bomba de Groff Va a ser un bicho, ¿eh? Pero un bicho malo, ¿eh? Pero malo, 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 malo Porque he tirado aliento corrosivo Ah, es verdad que aumenta la probabilidad de efectos Pero bueno Debería ser ambiental ese ataque, ¿sabes? A todo el equipo rival No solo al que se lo tiras O a aplicártelo a ti mismo Toma, congelado, papá A tu casa Es Murphine Joder, todavía tiene Todavía tiene nexomones Coño, ¿cuántos tenía? Ah, la sirenita Estás haciendo direcciones Fechas y nombres Voy a curarme El curar está muy roto, ¿eh? Yo creo Igual debería meter un nerfeíto El curar Curar de 100 Vale, Valgrosu de nivel Debería volver atrás y curarme, ¿no? A ver Es que, de verdad, tío Aquí los combates No son como en Pokémon Aquí no te los es Murfeas, ¿eh? Como no hay habilidades realmente De cambios de estado Y cosas así Porque cuando tú juegas Cuando juegas Pokémon Y juegas con entrenadores Que controlas por la máquina Se van a utilizar cosas como Yo qué sé Ataque a arena Eh, graul ¿Sabes? Eh, día soleado Cosas así que no hacen daño Aplican estados y tal Y entonces Como no están todo el rato Atacándote y pegándote Y pegándote Y pegándote Y pegándote Pues acabas los combates Y no estás tan reventado Como aquí Pero aquí como todas las habilidades Que usan todos los nexomones Casi todas El 99% son ataques de daño Te destruyen, tío Hay que curarse todo el rato Gracias a todos por venir A los A los 4 supongo Si me doy cuenta Eh, si me doy cuenta De que debéis de estar asustados Esta torre maldita Ha sido fuente de historias Auténticamente bizarras Aquellos que os atreváis A aventuraros más allá Debéis de estar absolutamente locos Tendrías que ser unos terribles Idiotas Para participar en esta misión Cáete, gilipollas Lo que debo estar dando de decir Es que vuestro coraje No se ha olvidado Ya sabéis En el caso de que os ocurra Algo horrible en ese lugar Lo que estadísticamente Es extremadamente probable Un culto misterioso Se esconde en esa torre Es su hogar Creemos que algo en ese lugar Está irritando a los nexomones locales Tendremos que entrar en su base Y descubrir la verdad Let's go ¿Really? Fin Es que si vosotros no vais a hacer nada Si lo vais a acabar haciendo todo yo O sea Es que no entiendo esas líneas de diálogo Venga chicos Vamos a por ellos No hacen nada Literalmente No hacen nada Todo lo hago yo, tío Todo lo hago yo, eh Literal Es increíble Vamos a pelear con este De roca 130 Uff Nada Mi esperanza era Quemarle Por lo menos Agua contra agua Pero yo tengo ráfaga de palmera ¿Veis? Todas las habilidades son de ataque Todas Reptomotor Ahí va Vale, cambiando Bombargrove Creo que suba el 35 ya Bombargrove A Bombargrove le falta un ataque de fuego potente ¿No? Porque creo que no tiene Tiene llamarada Que quita poco Pinza de fuego Es la mejor habilidad que tiene Bombargrove Dios Vale, le quemas De puta madre Pues Creo que no es la mejor idea Sacar a Senchisuru ¿No? Porque Ah no Viento fuerte contra roca En este juego Viento siempre ha sido fuerte Contra roca En los Pokémon Yo creo que no ¿No? Dios Me acaba de quitar 71 Me ha demurfeado Me ha demurfeado Me ha demurfeado Blizzhawl sube nivel Y Senchisuru también A ver Pues hay que curar ¿No? Bueno Mejor que estar volviendo Después de cada combate Tío Que qué pereza ¿Sabes? Este es el El fantasma ¿El ladrón que nos falta? Puede ser el ladrón Que nos falta No efectivo Y me quita 40 ¿Sabes? Nada de caso Bombargrove Buah, de agua Ha fallado Toma y se quema Let's go Que puedo quitar Y se quema Pum Uh That hurts Vale Creo que voy a tirarle un elixir ¿Tengo elixires? No he comprado elixir Yo tengo uno Qué putada No he comprado elixires Tío Tuve que haber comprado elixires Vale, buena Vale Ya es hora de cambiar Vamos a sacar Reptomotor Reptomotor Este ataque es duri Dios Es que Es una bestia Este ataque 70 Madre de Dios Le voy a quitar poco Con mis ataques Vale, te puedo sacar a Blisaur ¿Cuál es más rápido? ¿Este o este? Vale A ver, agua Ese es el último Me da crack Sube Bombargrove Uh Se ha quedado muy poquito A ver si hay algún cristal de vida Por aquí Molaría que lo hubiera Mira Justo Perfecto, tío Qué bien Qué bien nos ha venido el cristal ese Buah, gente Ayer me terminé Life is Strange En directo En Twitch Y qué bien Tío Qué experiencia tan maravillosa Qué videojuego Cómo me ha marcado Me ha marcado muchísimo ese juego Qué bonito, tío Tengo la canción de Obstacles En la cabeza Por si no lo sabíais Estoy jugando a Indies De nuevo En mi canal de Twitch Siempre me juego Dos, tres horitas de LOL Y luego Indies, gente Ahora todos los días Y me he terminado Life is Strange Ha sido maravilloso Veo que te has recuperado Oh, Atlas ¿Qué le pasa? Ey, Atlas ¿Qué te pasa? Justo lo que he dicho Volveré después Hasta luego ¿Qué le pasa a Atlas? Lo digo por si tenéis curiosidad ¿Vale? Venid a mi directo Todos los días, gente Lo tenéis en la descripción Hola, spam Soy la quinta hija Del rey Omicron Hace un milenio Era conocida como la Taina Primordial de los mares Y la mejor jugadora De voleibol del mundo ¿What? Solo me mandan a surf Entonces, ¿eres la hermana de Dina? Sé lo que queréis de mí Y estoy dispuesta a daroslo Pero mi poder tiene un precio Un pequeño favor Si queréis llamarlo así Esta me dará el poder del agua ¿No? Voy a poder surfear Seguramente Esta torre en su día Fue nuestro hogar Mi padre Omicron Y mis hermanos Reinábamos de esa estructura Y ahora unos estúpidos humanos Han profanado todo el lugar Y no tengo la fuerza Para echarlos Y sin embargo No puedo descansar Hasta que este lugar Se restablezca Echa los heri Y entonces recibirás mi poder Ah, no tengo que luchar contra ella Bueno, igual sí Para recibir el poder Seguro que tengo que ganarle ¿No? ¿El bobo este? ¿Eh? ¿Ya habéis terminado? ¿Qué te pasa? No estoy en los mejores términos Con esos fantasmas, ¿ok? En parte soy la razón De que sean fantasmas En primer lugar La razón de que sean fantasmas ¿Cómo? Es raro ver que nos ayudan Sin embargo Ellos no eran así Así que si estaban En esta torre antes Se ve un poco diferente Pero eso no debería ser importante Vámonos Es la razón de que sean fantasmas El atlas ¿Por qué? Vale, esa piedra La dejamos ahí, ¿vale? Para utilizarla luego Qué guapa la torre, tío Tumba de Omicron Ojito, ¿eh? Ya tenemos título para el vídeo Perfecto Me encanta cuando el juego Me facilita las cosas Hide and seek In waterfalls We were younger Ojo Ahí estás Que te ha tomado tanto tiempo, ¿eh? Vamos, ayúdanos con estos tipos Diantres Siguen viniendo A este ritmo Va a entrar a la cámara el rey Son siervos Bueno, de Omicron Del legado de Omicron Supongo, ¿no? Está guapo el dreadful ese ¿Qué ha hecho? Manto espectral o algo así ha hecho, ¿no? Goat launch Se tiene pinta de fuerte, ¿eh? Ignicon tiene que subir ya de nivel Está súper atrás Tengo a Ignicon Súper, súper atrás Vale, lo voy a cambiar, ¿eh? Bombardgraf Me faltan ataques Me faltan ataques Es que solo tengo la pinza de fuego Vale, quemado Perfecto Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar se muere solo. Bueno, tiro llama ahora, que es la más rápida. ¡Reptimotor! Que no me mate, por favor. Vale. Si me mata, no me da experiencia. Blizzauro, ¿puedo sacarlo? ¿Puedo sacar Starkal? Está rotísimo el Starkal, ¿eh? Explosión. Hazer. ¡Dios! ¡Lo que me da, tío! ¡Madre de Jesucristo! Telepatía. ¡Qué bueno es Starkal, tío! ¡Qué bueno es! ¡Madre de Dios! ¿Bomba Grof sube de nivel y evoluciona? Por favor. Vale, Ignigón sube, Starkal también. Starkal aprende una habilidad. Control mental. Causa un síndico elemental. Tiene que infligir el estado de provocación. ¿Qué es el estado de provocación? No, no se lo voy a ver. ¿Sube de nivel, Bomba Grof? Let's fucking go, gente. Ahora falta Ignigón. ¡Qué guapo, ¿no? Me recuerda... ¿Cómo se llamaba aquel Pokémon? Whirlpool. Waterpool. ¿Cómo se llamaba, tío? Bomblasta. Whirlpool, que era como un renacuajo. Bueno, no me acuerdo del nombre, gente. Claro, entráis y lucháis cuando ya he hecho la mayor parte del trabajo. Mira, colega, si quieres ese ascenso del gremio, vas a tener que dejarte la piel en este lugar. Ahora sigamos. ¿Es tonto qué? Pera verde. Nunca había conseguido una pera verde. Ignigón tiene que subir de nivel, tío. Vale, es una cosa. Voy a quitarle ya a Bomblasta esto. Y se lo voy a dar a Ignigón, ¿vale? Creo que va a ser lo mejor. Vale. Vamos a poner de primeras a Bomblast. No, Bomblast no está tocado. Vamos a poner a Brissau. Quiero pelear un combate más y luego voy a coger la piedra de fuera, ¿eh? Va a ser lo mejor, ¿verdad? Izquierda no. Ah, hay nexomones aquí. Me estoy alejando mucho de la piedra de fuera, tío. Me estoy arrepintiendo, ¿eh? De no haberla cogido antes. Mira, Scyther. ¡Scyther! ¿Qué pasa? ¿Estos quiénes son? ¡Alto! Nos encontramos de nuevo, Herrier, mi enemigo mortal. ¡Ahora perecerás! ¿El Bobo qué? ¿Quién eres? ¡No te creo! ¡Mis huesos! ¡Mis huesos! ¡Te odio! ¿Quiénes son esos retrasados? ¿Eso cómo influye siquiera en la historia? ¿Quiénes son esos retrasados? Manténlos aún muy abiertos, Herrier. He escuchado muchas historias horribles sobre este lugar. Te mando un descanso, chicos. Las casas se lo empeorarán a partir de aquí. Bueno, sí, un descanso. ¿Me curáis los nexomones o qué? Vale. Si me los curáis de puta madre, ¿eh? ¿Qué hemos aprendido de esos cultistas tabaraboni? Creen que solo el propio Omicron puede ostentar el título de rey, lo que significa que los otros tyrants son indignos. ¿Y quién más da? Omicron ya no está. Han estado intentando resucitarlo sin éxito. Por favor, eso es demasiado cliché. Bueno, lo que está irritando a los nexomones salvajes. Yo tampoco lo creo, pero desde luego ningún demonio antiguo se despertará durante mi vigilia. Vení, no hay tiempo que perder. Te mando un descanso, pero seguro que no me han curado los nexomones, ¿no? ¿Por qué están tan obsesionados con el huevo de tyrant de Herrier? Quieren destruir a cualquier tyrant que pueda oponerse a Omicron, incluido el tuyo, supongo. Está bastante bien que estén cazando tyrants, pero traer de vuelta a Omicron no es una gran idea. ¿Me lo han curado? No me han curado un carajo. Te mando un descanso, dice. We were jungle. We were jungle. Ah, coño. Creí que era una cinemática. Tentacruel. Cerebrius. Revivir. Está bien, revivir. Brannipus es el anterior. La pre-evolución. Compañero Múnica. Múnica. A ese no me lo he encontrado todavía, a ese nexomon. A Múnica. Por cierto, hay como... ¡Eh, eh, eh! ¿Habéis visto a mi compañero? Se ha saltado todas las leyes del juego. Le da igual el código del juego. ¿Algo por aquí? Nada. Sí, mi tiempo desperdiciado es lo que hay. ¿Qué iba a decir? Iba a decir algo y se me fue a la cabeza. Ah, sí, que hay como 400 nexomones, gente. O sea, se han flipado, ¿eh? ¿Me curas o qué? Jerry, Jerry, los otros se han adelantado a aprovechar con los líderes del culto. Debes ayudarlos. Tengo suficientes suministros para curar tu equipo, pero eso es una vez. Venid a hablar conmigo si necesitáis un descanso. Buena suerte. Ah, pues mira, puta madre. Dale. Bueno, ¿dónde es? ¡Oh, lo podía... ¡Ah, vale! Es que son dos lados. Lo podía haber aprovechado bien. Lo acabo de desperdiciar. Que flipas, ¿no? Mira, ultra raro el maskity. Me da igual. No lo quiero. Lo podía haber aprovechado mejor, tío. Encanto cósmico. Jilun. Bueno, Jilun. O Jilun. ¿Esto quién es? Joven domador. ¿Cuál es el mayor pecado de la humanidad? La caída de Omicron, por supuesto. El tontico rey de los monstruos. Ahora mira tu mundo miserable. El orden natural del planeta ha sido dañado para siempre. ¿Acaso no es correcto traer de vuelta al antiguo rey? ¿No es lo adecuado para espiar nuestros pecados? ¡Ja! Ya no puedes alcanzarme, don Maldonclenque. ¿Eres pobo o qué? ¿Entonces quién soy yo? Nadie me dijo que podías hacer eso. Te va a partir la cara, carasca. Ven aquí. Sunk Knight. ¡Qué guapo! De fuego. Vale, pues perfecto. Me saca uno de fuego cuando tengo... Es uno de... Bien, perfecto. Pues venga, Starkaz. Es murfear con la telepatía. ¡Qué guapo, Chromion! Esta es la aburrición de la bombilla. Que me he encontrado varias veces ya. Que me ha hecho aturdido. Asqueroso. Vale, eso me ha dolido. Así que vamos a meter una super poción. Y lo cambia, perfecto. Así no tengo que curar. Así no tengo que... Que recibir daño. Me hagas muy firme este combate con este... Con Starkal. 110. Madre la telepatía, tío. Gameplay de pulsar la A repetidas veces. ¿Os gusta? Espero que estéis disfrutando, eh. Pues nada, gameplay de pulsar la A muchas veces. Qué rato está Starkal. Y nos sube de nivel Starkal, eh. Bueno, para todos han ganado experiencia, más o menos. Ojo. Este es el que me dio el poder del fuego, ¿no? No está mal, Herier. Es gracioso. Esos cultistas. Pensarías que apoyo su idea de re-restaurar a Onicron. Pero no. Lo que este mundo necesita es algo que mi padre nunca tuvo. Has embejecido bien, Atlas. ¿Eh? He vivido que tú también estás aquí para ayudar a luchar contra los Tyrants. Buena suerte. ¿Te parece bien esto? Pensé que odiabas a los humanos. Me dan igual los miserables humanos. Pero la crisis que estamos enfrentando es mucho mayor que esas disputas insignificantes. Como pronto comprobarás. Además, no me gustan ninguno de esos Tyrants. La idea de que alguno de ellos se apropie del trono de mi padre no es graciosa. Pero al menos un Tyrant tiene que vencer y convertirse en rey. Seguro que hay al menos uno bueno. Sí. De hecho, existe un Tyrant merecedor de asumir el trono. Y ya se ha dormido dentro de ese huevo tuyo. ¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Seguro o seguro? Lo entenderéis cuando el huevo se abra finalmente. Por eso los fantasmas nos han estado ayudando. ¿Crees que el auténtico suerte Onicron saldrá a este huevo? Claro, pero ¿de dónde salió ese huevo en primer lugar? Buena pregunta, ¿no? Skirlas oceánicas. Skirlas mentales. Skirlas de trueno. Vale. Menos mal que tengo un montón de botis, tío. Y Ether también. Vale, perfecto. Se va a murfear el juego, tío. ¿Dónde se va a poner el primero? Starkal se va a murfear todo el juego. Y no lo he curado entero. Está tocadito. Está tocadillo. Ya no puedes curarme, ¿no? Asquerosa. Scyther. Imagino que habrá un logro de capturar todos los nexomones, pero F, ¿sabes? O sea, GL para capturarlos todos. Buena suerte, hermano. Uh, Edward contra este tío. Y se puede seguir yendo a la derecha, ¿eh? Dime, ¿cómo esperas revivir a esta criatura? Hay planos antiguos de una máquina que podía hacerlo, lo juro. ¿Una máquina? ¿Una auténtica máquina de resurrección? Por favor. Mi señor no miente, sabe lo que está haciendo. Hey, te dejaré esto de ir. No supone ningún desafío contra alguien de tu calibre. Me adelantaré y destruiré esa absurda máquina de resurrección suya, si es que existe. El Edward este me da mala espina, ¿eh? Tiene pinta de malvado. Vale, gameplay de pulsar la telepatía muchas veces. Me gusta mucho en abrigal. O sea, el diseño de ese nexomon mola un montón. Lo va a cambiar, ¿no? Sí. Oh, qué guapo ese Tornox. Estoy viendo nexomones bastante chulos. Mojumpu. No, Mojumpu. Dios, le he matado de una, chaval. Me ha congelado. Vaya cerdo eres. Cerdo opresor, machista. Vale, te mueres. Dalcy. Qué poca vida. Me abrigal. Vale, ya está. La telepatía está demasiado P. Esta habilidad está demasiado P. Ey, si se hubiera aprendido canción del viento. Proteja al usuario de todos los efectos de estado durante cuatro turnos. Nah, no me interesa. Tu, 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 tu. Hala. Ojo. Mírate. Haciendo algo de limpieza de primavera en nuestra antigua casa, ¿eh? Tu amiga Lidia me pidió que te trajera un mensaje, Gerier. He encontrado el paredo de Amelie. Al fin. Después debes encontrarte con tus amigos en el orfanato, ¿entendido? Caramba, tu voz de Tyrant aún no se ha abierto. Si fuera tú, no lucharé con trabados sin mi propio Tyrant. Sería una lucha muy corta y triste. Oh, vaya, vaya, vaya. A ver, pequeño robot. Oh, Dios. No me temas, no tengo el poder para aplastarte. Pese a que es lo único que quiero hacer ahora. Aunque, quién sabe. Quizás esa máquina de destrucción pueda funcionar conmigo. Pero, ¿el Atlas este quién es, tío? Es muy misterioso, ¿no? Chicos, debemos darnos prisa y destruir esa máquina. El alma de un micrón fue destruida, pero por eso no puede ser resucitado. Pero sus hijos quizás podrían encontrar la forma de volver. ¿Eso no es algo bueno? Han sido de ayuda todo este tiempo. No tengo ni idea de por qué están siendo tan amables contigo, pero definitivamente no son así. Venga ya, algo huele mal. ¿Habéis oído? Sin embargo, Lidia encontró el paredo de Amelie. Deberíamos visitar el orfanato cuando hayamos terminado con este lugar. Pero tiene razón, sin un Tyrant no tenemos ninguna oportunidad con trabados. ¿Hay algo por aquí? Eh, hay un cofre ahí, ¿no? Ah, no, es una rejilla. ¿Por aquí abajo? Nada. Déjame en paz. Y menos que habrá que seguir, ¿no? Habrá alguna lucha más aquí. Seguro, 100%. Debes ayudar a los otros miembros. Están echando contra los jefes de este lugar. Vale, pues ya está, ¿no? Ya no hay más. Ah, vale, que hay cuatro. Hay cuatro caminos. Let's go. Coño, hay cuatro puentes. Yo pensé que había dos nada más. Y la tía solo nos cura una vez. Me parece un poquito injusto, eh, que nos cure una sola vez. Glop, glop. Está bonito ese. Hostias. La mirilis esta, o marilis. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el ese? Atlanta. Hola, colega. ¿Cuánto debemos sin verte? Estos cultistas han venido por mí y ni valis, eso. Desde hace bastante tiempo. Supuse que debería unirme a la pelea. No me malinterpretes. No soy tu amiga. ¿Qué haces, fumada? Eres el proyecto faldero del gremio, así que vas a darme casa tarde o temprano. No puedes vencer otra vez, colega. El mini valis está completamente curado ahora. Hostias. Te lo voy a explicar con la... La telepatía. Ese tolleo rico, papi. Anda, cámbiala. Cámbiala. Cámbiala, cámbiala, cámbiala. No la cambias. Vale, maravilloso. Una menos. Trepidante gameplay, ¿no? De pulsar la A. Ni valis. 45. Uf. Espera, super poción. 41. Vale, voy a tener que meter... Voy a tener que meterle dos turnos de super potis. Bueno, tengo renovación, que me cura entero, ¿eh? A ver. Hmm, perfecto. Vale, pues ahora puedo meterle un super éter. Vale, no puedo atacar porque tengo que recuperarme. Pero ya, ahora sí puedo. Quiero trazar la telepatía. Es una fumada, ¿eh? Bueno, ya está. Hasta luego, ni valis. Un placer. Un saludo, ¿eh? Lo está cambiando todo el rato. Pero se los mato, tío. Hasta luego. Ah, he sacado dos de vida. Bueno. Buenas dos de vida. Venga. Un placer, ¿eh? 3.000 de experiencia. Y Negon también sube de nivel. Ha subido el 41, ¿sabes? Dos niveles de golpe. Let's go. Pues nada, ni valis. Un placer, ¿eh? Un saludo. Logro has bloqueado. Renegade Atlanta. Lo estabas haciendo bastante bien, Heria. A este ritmo también recibirás mi poder. Serás imparable. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Te conozco? ¿Eh? ¿No te acuerdas de mí? Tengo miles de años. Dame un respiro. Bueno, una vez ganamos en un partido de voleibol y entonces... Está buena, ¿no? La Mérida esta. En mi cabeza. Ya me acuerdo. Para haberle ganado un equipo de voleibol. ¿Cómo? Ven aquí. Me caigo. Se ha enfadado porque le hemos ganado un equipo de voleibol. En un partido de voleibol. Vale, lo que voy a hacer es darle un éter. ¿Vale? Y tiraremos la maxi curación esa. Gente, ya sé que no es divertido esmurfear con telepatía, pero yo qué sé, tío. Es lo que hay. Como no puedo curarme, ni tengo muchos recursos, pues estoy esmurfeando con la telepatía para no tener que gastar tantos pociones y cosas, ¿sabes? Vale. ¿Esa es la máquina? Es que se ha sido tarde, malo gremio. Tus camaradas han sido patéticos. Uy, te vamos a reventar la cara, ¿eh, crack? ¿Qué intentas hacer, niño? No puedes ir directo hacia el malo final. Eso es un diseño muy bien establecido. Toma. ¿Qué? ¿Tu Godetairan hizo eso? ¿Cómo puede ser? Ese huevo. ¿Qué es lo que pasa con ese huevo? Volpresor. Es un viejo. Volpresor, o sea, de profesor, ¿sabes? Qué feo es, por Dios. Vale, va a tener una telepatía. Y ahora vamos a tirar una renovación. ¡Uy! Me curó entero, loco. Eso sí, tanqueo doble. Estoy meditando. Qué rotos este Nexomon, tío. Starkar está rotísimo. Mira, la evolución del Scyther. Envenenado. Hostia, es 15. Vale, eso me acaba de putear, ¿eh? El envenenamiento me acaba de putear bastante. Me he quitado... Me he quitado el envenenamiento también, tío. Es que está rotísimo este bicho. Ay, señor. Qué roto estás. Qué roto estás, Starkal. No me digáis que no está puto roto, tío. Lo he matado de una. Vale. En cuanto salgamos de la torre ya utilizaré otros Nexomones, ¿vale? Realmente has vencido a estos tipos. ¿Qué os había dicho? Jair, es algo como moverse. No puedes equivocarte si lo tienes en tu equipo. Ah, Jizz, busca una habitación. Sigamos. Eduard debe estar esperándonos. Ya, pero bueno. Poyal. ¿What? Poyal. Vale, está abierta la puerta. Excelente trabajo. Habéis probado a ser alguno de los mejores domadores del gremio. Con los miembros de este culto derrotado, sus experimentos se han terminado. La ciudad debería estar a salvo. Espera, el jefe de esos cultistas no aparece por ninguna parte. Sí, algo no está bien. ¿Dónde está el líder? ¿Ha oído sin más? No importa. Han encontrado sus máquinas en la cámara que hay tras de mí. La destrucción de este dispositivo es nuestra prioridad. Vamos. Vamos. El Eduard ese me pinta raro, ¿eh? Hay unos humanistas de sobra que Adolfier que te dé. Ultralixires, que eso es buenísimo. Cuando regresemos a la capital, visita el edificio médico junto a mi laboratorio. Realmente tienes que hacerte mirar ese problema de dar vueltas. Sí, por favor, hazlo. El problema de dar vueltas. Va para allá. Y aquí lucharemos contra algún Tyrant, seguro, ¿no? O algún jefazo. Sin duda es esto lo que ha estado irritando a los nexomones locales. Me pregunto si los planos originales están cerca. Si alguno de vosotros encuentra los planos, deben ser destruidos. Los monstruos antiguos son lo último que necesitamos ahora. Pero señor, los planos son invaluables. Las mejores mentes de una generación. Los mayores psicópatas de una generación, Bonnie. Todo lo que está mal en nuestro mundo proviene de Omnicron y su maldita semilla. 7 temblor, ¿fue obra de un monstruo resucitado? Juro que... Hostia. Un dragón. ¿Qué hace esta cosa aquí? Este tipo será duro. ¿Podría ser peor este tipo? Ah, que son dos. Let's go. Odio mi trabajo. ¿Podría ser este día peor? Por favor, cállate. Ey, me dijiste que los dragones solo atacan a los Tyrants. Y es cierto, pero algo les está pasando últimamente. Concentraos, ya descubriremos eso después. Vale, ¿debo hacer carga de ese? ¿Yo me encargo del otro? Vale, me encargo de este dragón. Los demás hacen equipos contra el otro. ¿Se lo explicamos o qué? Volta. Hostia, creo que... Creo que no voy a poder ir a ganar con este, ¿eh? Voy a tener que jugar con todos. ¡Dios! ¡Qué malo, qué malo! Vale, a Sensisuro me lo va a matar de un ataque. 70. 90. ¡Madre de Jesús! Creo que puedo aguantar tirando curar, ¿eh? Hasta que se le agote la energía. ¡Madre de Dios! ¡Dios bendito! Ya no puedo curarme más. ¡Uf! Bonplasta. Es que estaría bien que la quemara, ¿sabes? ¡Toma! ¡39! Grande. Bonblasta, coño. Vale, hemos ganado, ¿eh? Hemos ganado, hemos ganado. Se va a morir Bonblasta, pero me da igual. Hemos ganado. Con esto hemos ganado ya, ¿eh? A Blizzard me lo va a borrar, así que va a sacar Reptomotor. Ya está, hemos ganado. Ahora se quema. Y se muere. ¡Guau, chaval! ¡Qué carrito nos ha hecho Bonblasta con la quemadura, eh! ¡Qué carrito nos ha hecho, tío! 39. Le he quitado la quemadura, macho. Logra es bloqueado. I hate my job. Bonnie, ¿la actividad de la máquina ha traído a los dragones? Negativo. Los dragones están diseñados para buscar Tyranes, nada más. Quiere decir que el Tyran Nivalis estaba aquí antes. Quizás os ha traído a los dragones. Negativo. Nivalis es un Tyran relativamente débil. Los dragones solo vendrían a tanta profundidad por una presa así. Algo completamente diferente los ha traído. Voy a revisar esto después, pero por ahora deberíamos abrazar esta victoria. Volvamos al puesto del gremio. Todos merecéis descansar. ¿Un poder? ¿Esta quién es? ¡Ah! ¡La brujita! ¡Ey, Herrier! ¿Cuántos diagos sin verte, eh? No estoy muerta. Esto es una ilusión psíquica. En cualquier caso, solo me he estado asegurando de que estás cumpliendo tu destino o lo que sea. Esta máquina de resolución es realmente una creación desagradable, ¿verdad? Es una pena que no funcione. O más bien, no aún. Entonces, si pusieras las manos en los planos, ¿qué harías? ¡Ay! No sé qué contesté. No, eres aburrido. Esto es aburrido. Bueno, haz como quieras. Los planos están en algún lugar de esta habitación. Ve a buscarlos y haz tu cosa aburrida, supongo. Es que me ponen la lección. Cuando paso de diálogo... No puede ser, tío. Hagas lo que hagas. Recuerda que debemos volver al puesto del gremio en la tundralada para recibir nuestra recompensa. Háblame cuando quieras marcharte. Hay que buscar los planos, ¿eh? ¿Dónde están los planos esos? Los planos están en esta habitación, dice. Ahí está. Planos de resurrección. No sé qué me preguntó la tía. Podría construirse una máquina muy complicada con estos planos. No sé qué me preguntó, tío. Ya tienes todo lo que necesitas. Nos vamos ya. Sí. Quizá me preguntó si se los daría a ella, ¿sabes? Podría ir a verla. A ver qué me cuenta, ¿sabes? ¿No? Igual estaría bien ir a preguntarle. Eh... Ah, bueno, no. Ahí digo. Estaría bien ir a preguntarle. ¿Qué? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Insignia de oro Let's go Pues hay casa a la que puedo entrar ya Logro bloqueado Volta a ver Te das cuenta Que esta cosa de dar vueltas No es normal, ¿verdad? Cáete, bobo Oh, una cosa más Una mujer externa Te estaba buscando antes Debe estar en escaleras abajo Pero ten cuidado Claramente tiene algunos problemas De temperamento What? Y aquí está tu recompensa Para salvar la ciudad Mil monedas Y una master ball Bueno, está mal Ahora, discúlpeme Tengo un gremio que dirigir Desde... ¿Eh? Durante la misteriosa ausencia de Meli Pero no te preocupes A Meli es una domona formidable Así que seguramente estará bien Es genial escuchar eso Ey, ¿por qué no le contáis a Eduard Sobre las ventas de Meli? ¿Y qué pasa si le es leal a ella? No quiero a ese tipo persiguiendonos Vamos a calar abajo Hablar con Melida Ah, me va a dar el poder del agua Seguro, ¿eh? Yo no te veo como un fantasma Podemos materializarnos Durante algún tiempo Es fácil engañar a los mortales En cualquier caso He venido para darte Lo que queda de mi poder Como te había prometido ¿No tenemos que visitar tu tumba? Mi tumba está demasiado lejos En Palmaya No tenéis tiempo de ir Mmm, ya he absorbido Tres elementos Pero el huevo no se abre ¿Por qué nos estáis ayudando? Tú y tus hermanos Ya lo deberíais saber Esos Tyrens que están disputándose El trono de mi padre Son sucesores indignos Son débiles y patéticos Pero este huevo Se convertirá en el Tyren definitivo Dentro ya es un auténtico heredero Del linaje de Omnicron ¿Cómo sabes eso? Solo es un estúpido huevo Lo descubriréis vosotros mismos A su biotiempo Concentrate en abrir ese huevo Gerir Dale un más poder elemental Y serás invencible ¿Podemos derrotar realmente A Vados con esto? Vados es una creación humana Defectuosa Técnicamente ni siquiera Es un auténtico Nexomon Por eso nunca podrá suceder Omnicron Una mera aberración Lo que ya sé que ese huevo Es el Nexomon supremo Nunca perderás Nos encontraremos de nuevo Gerir Acabo de recordar Nadine dijo que Lidia Encontró el parador a Meli Quiere encontrarse con nosotros En el orfanato Vamos Tutorial Has adquirido el por de Mérida Ahora puedes congelar Cuerpos de agua Prueba a usarlo Con la piscina de esta habitación Logra desbloqueado Element What Qué guapo, ¿no? Insignia de desafío ¿Qué es eso? Los domadores del mundo Querrán la revancha antes Ah Para poder entrenar con ellos Qué guapo Mola, tío Tu, 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 tu Tu, tu, tu Vale, tenemos dos cosas Que hacer para el siguiente episodio Tenemos que ir a hablar Con la bruja Con el Elisa se llamaba Y lo de Meli Seguir con la historia, ¿vale? Pero voy a meter aquí un save Aunque se guarda automáticamente Y lo dejamos por aquí, mis panitas Espero que os haya gustado el episodio Quedan Tres elementos, ¿vale? Nos vemos ya para el siguiente Chao La viruda de nosotros Subee el Washburn Subee el Washburn Tresилось Lo que sentimos Parece que te quedas El Sol Lo que sentimos Nos vemos Mont Trinity Luz